Hola que tal, soy Stuart de Arcanos.com Si ya me conoces, te pido por favor que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea según la red social donde estés viendo o escuchando esto Deja un comentario como por ejemplo, desde donde y desde cuando me sigues Suscríbete al canal si aún no lo has hecho Y en el caso de YouTube, pulsa la campana Y si no me conoces, al final de este vídeo Podrás ver los hermosos comentarios que dejan mis seguidores No podrás eludir ciertas reglas ¿De qué te hablo, Pisces? Dinero, negocios, finanzas Y esto pues será un problema para ti Porque te sentirás restringido, atrapado En un callejón sin salida, en un círculo vicioso En fin, todo aquello que nos impide actuar con absoluta libertad Ahora, se puede llegar a esa situación No exactamente la de libertad total Pero sí moverte inteligente y sagazmente Jugando con las reglas Poniéndolas en tu favor y no en tu contra Cierto es que esto no es algo que podrás hacer por tu cuenta Porque tiene mucho de misterio Tiene mucho de cuestiones que quizá no comprendas O cuyas implicancias Si no haces lo correcto Pues mira, podrían desbocarse Podrían escapar de tu control Necesitas asesoramiento De alguien que tenga pues la suficiente astucia La maña como para Moverse en terreno minado Y salir indemnes Sin daño alguno Se puede Por supuesto que sí ¿Qué va a costar? Bueno, eres evidente Para hacer tortillas hay que romper huevos Dice un dicho Pero yo veo que al final No solamente te dará la satisfacción De haber hecho lo que quisiste Sino que esto generará incluso Más ganancias de las que se suponía En un inicio Por lo tanto Muy bien vale la pena Si deseas una lectura de tarot Privada personalizada Ingresa a Arcanos.com Y pulsa las tarjetas de débito O crédito Que giran en la parte superior Potencien aquello que les une Controlen lo que les separa ¿De qué te hablo? Pisces Amor parejas Novios Enamorados Esposos Yo sé que puedes tener Una larga lista de cuestionamientos En cuanto a tu pareja Muchos de ellos Incluso Centrados En el aspecto material Bueno pues Eso les separa Eso es permanente Fuente de conflicto Puede que difícilmente Se entiendan En cuanto a eso Pero No es lo único Hay cosas valiosas Cosas hermosas Que han experimentado juntos Y que les llenaron De una serie de emociones Que precisamente Fueron la razón Para Estar juntos Como ahora Eso es lo que hay que potenciar Eso es lo que Hay que poner en valor Eso es lo más valioso Que tienen Y curiosamente Si vuelven a esa situación Tu pareja Comprenderá Mucho mejor Aquellas cosas Que le separan Aquellas cosas Que no te gustan Porque Francamente Están mal En el sentido No te quito razón Por el contrario Pero Será pues una consecuencia Natural No una obligación No una imposición De tu parte Será el mejor resultado Entonces Algo que ocurre Pero De manera natural Sin que Nadie Que haya tenido Una actitud Dictatorial Al respecto Que vamos Estamos hablando De amor Deben coincidir Tus métodos Con sus objetivos De que te hablo Pisces Trabajo Tu quieres hacer las cosas De una manera Y la tuya Sinceramente No está mal Pero puede que Si sea vista Como Hasta cierto punto Una irresponsabilidad Porque rompe Cronogramas Altera los plazos Incluso puede aumentar Costos Y eso Obviamente A ninguna Organización Le va a gustar Entonces Como digo Aquí tiene que Coincidir Tiene que haber Ya ni siquiera Te digo un punto medio Porque Lo tuyo No lo aceptarán Así no más La única manera De que puedas Implantar Lo que tú quieres Al 100% Es que bueno Pues seas dueño De esto ¿no? Pon tu negocio Pon tu empresa Esa es la única manera Pero Mientras estamos En situación De dependencia Sueldo Horario Jefe Pues mira Hay que hacer Lo que te dicen Y punto Yo sé que esto Puede romper Una serie De ilusiones Y de visiones Lúdicas Y realmente agradables Pero Todo esto Se estrella Contra La Incuestionable Racionalidad Corporativa Tampoco es algo De lo que Al final Termines lamentándote ¿no? Toma las cosas Como son Total Solo se trata De trabajo La verdad No es buena Ni mala Solo es ¿De qué te hablo Pisis Amor solteros Aquellos que están solos Buscando pareja? Y la verdad Y la verdad aquí Es que Esta persona Realmente Estaría Jugando Con tus Sentimientos Porque sus Intereses Van por otro Lado Claro Tú dirás Oye Pero eso Definitivamente Es malo Es malo Para mí No necesariamente No necesariamente Porque claro Estás viendo Solamente la cuestión Inmediata De corto plazo Digamos El aquí y ahora Pero Hay algo Más adelante En el supuesto De que Intentes Presionar las cosas Para que al final Ocurra algo Que terminaría Por decepcionarte Completamente Entonces Esto que parece Una mala noticia Al final Yo te digo Sería Lo mejor Que te podría ocurrir Porque te libraría De un gran dolor De una herida Que sería Muy difícil Sanar No hay mal Que por bien No venga Dice un dicho Nunca mejor aplicado En este caso Acepta la verdad Y que la vida siga Es todo lo que resta César Ángel Hola Yo desde hace Más de 15 años Lo sigo Muy exacto Las palabras Desde Curuzú Corrientes Argentina Saludos Muchas gracias César Cristina Altamiranda Genial Desde Uruguay Gracias Cristina Olga Ortiz Gracias Siempre muy claro Y certero Lidia de Argentina Gracias Manuel Tuñón Ve tarde Buenas tardes Supongo Muy bien Lo que dice Muy atinado Muchas gracias Manuel Aquí Mitron Que escribió También en otro comentario Dice Mi mamá Se inició También en eso De las mancias Un día vio Algo Que no le gustó Y desertó Siempre me dijo Que ustedes Son la ley Así en mayúsculas Y eso fue Cuando tenía Aproximadamente 15 años Ahora tengo 31 Y siguen Siendo La ley Muchas gracias Por eso Mitron El mejor comentario De los últimos tiempos La ley Muchísimas gracias Tus problemas Son únicos No te basta Una predicción Masiva La mejor lectura De tarot A nivel mundial Según Google Es la de Arcanos.com Ingresa Arcanos.com Pulsa las tarjetas De crédito O débito Que giran En la parte superior Te espero De crédito ¡Gracias!